Trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit cuentos y leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo, así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video, ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores que pronto estaremos subiendo contenido. Le puse precios a los restos de mi hijo, escrito por Anaís Veloz, historia macabra para no dormir oficial, síguela. La ignorancia y la difícil situación económica por la que estábamos pasando, me llevaron a cometer actos terribles y por los cuales sigo arrepentida hasta la fecha. Mi hija había enfermado repentinamente, fue diagnosticada con leucemia, mi Dios fue testigo de todo lo que hicimos para que lograra recuperarse. Cada día los gastos eran más, se nos acabaron los ahorros, entre quimioterapias y medicamentos, vendimos cuanto tuvimos, carro, casa, mueble, y aún así quedamos endeudados hasta los dientes. Era una situación insostenible. Ciertos días en la tarde, Sofía comenzó a sentirse mal, tenía fiebre y vómitos constantes, así que le dije a mi hijo que al regresar a su padre le dijeran que me buscara en el hospital. Los médicos no me daban muchas esperanzas de vida y la familia de nosotros estaban cansados de ayudarnos, así que nadie respondió el teléfono para ayudarme y no los culpo. Pues fueron muchos años de apoyo incondicional, al poco tiempo llegó mi esposo con otra mala noticia. Lo habían despedido del trabajo y su liquidación era una burla para los años de servicio que prestó para dicha empresa. Pues la liquidación no llegaba ni a los veinte mil pesos, mismo que tuvimos que entregar para que siguieran atendiendo a mi hija. Estábamos en el estacionamiento fumándonos un cigarrillo y tratando de pensar qué haríamos ahora que habíamos perdido el único ingreso seguro que teníamos. Cuando salió el médico de Sofía a decirnos que lamentablemente mi niña había perdido la batalla y que pese a los esfuerzos que hicieron, no pudieron reanimarla. Que él sabía en la situación económica en la que nos encontrábamos. Que daría la orden de que bajaran el cuerpo de Sofía a la morgue del hospital y que ahí podría permanecer hasta el día siguiente en lo que conseguíamos que alguna funeraria fuera por ella. Pero tendríamos que darnos prisa, pues no debería de pasar del mediodía o de lo contrario. Él tendría problemas con sus superiores, llenos de dolor. Le agradecimos por el gesto de bondad y entre lágrimas comencé a reprocharle a Dios el por qué se había llevado a mi hija. Después de todo lo que habíamos tenido que pasar con ella, mi esposo trataba de reconfortarme cuando de repente se acercó a nosotros un hombre con una extraña propuesta. Nos dijo que lamentaba profundamente nuestra pérdida, pero que no pudo evitar escuchar que nos encontrábamos muy mal económicamente y él tenía una solución a nuestros problemas. Solamente debíamos de ser un poco de mente abierta para que esto beneficiara a ambas partes y tratáramos de analizar la propuesta antes de negarnos. Mi esposo bastante desesperado aceptó sin tomarme parecer y yo no dije nada, pues sabía en la situación en la que estábamos. Lo primero que hizo fue presentarse como el Dr. Reynoso, que para ser honesta tenía traza de todo menos de ser médico. Dijo ser socio de un reconocido laboratorio donde fabricaban tratamientos para el cáncer y solían comprar algunos cuerpos para hacer sus investigaciones. ¿Y qué mejor que el de mi hija, que acababa de morir por dicha enfermedad, que ellos nos pagarían muy bien, que incluso pagarían el funeral para que amigos y familiares pudieran despedirse de ella y ya luego pasarían ellos a recoger el cadáver para llevársela al laboratorio y nos aseguró que serían muy discretos al hacerlo? Mi esposo no quiso ni siquiera pensarlo, pues se negó de inmediato, pero esta vez yo intervine y les pregunté por la cantidad que estarían dispuestos a pagar. Mi marido me miró con reproche, pero después de escuchar que me darían ochenta mil pesos, acepté sin pensarlo. Al final de cuentas, mi hija ya estaba muerta. Ni cuenta se daría de nada. Aparte de eso serviría para salvar vidas, me decía a mí misma para minorar el remordimiento. El supuesto doctor sacó un fajo de billetes de su maletín para luego hacerme firmar unos papeles donde yo donaba el cuerpo de mi hija. Le di las gracias y él me dijo que no me preocupara por nada, que en un par de horas me llamarían para darme la dirección donde sería el funeral. Pero mi esposo intervino diciendo que debería velarse en su última morada y me sorprendió bastante que el doctor Reynoso no pusiera objeción ante la petición de mi marido. Después de terminar de hablar con el doctor, nos fuimos a casa con el corazón destrozado, pero con varias preocupaciones menos. Estábamos por darle las malas noticias a nuestros hijos cuando tocaron a la puerta. Eran los de una florería que traían enormes y hermosos arreglos florales y varias coronas con el nombre de mi hija. Al poco rato por fin llegó la funeraria con el cuerpo de mi Sofía. La velamos por dos días. Amigos y familiares le dieron el último adiós a mi niña. Y al terminar la misa que también fue en casa, avisamos que la cremaríamos para no levantar sospechas y se dieran cuenta de lo que habíamos hecho con mi hija. No te mentiré, que fue horrible ver como un grupo de extraños se llevaban a mi niña, pero era tarde para cambiar de opinión, pues ya nos habíamos gastado gran parte del dinero y no teníamos cómo pagarlo. Los días pasaron y poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de la partida de mi hija, pero había algo que no me dejaba tranquila. Eran unas terribles pesadillas que tenía cerca de Sofía. Mi hija estaba en una terrible agonía, así que después de varias noches sin dormir, le conté a mi esposo de mis pesadillas. Y fue bastante sorprendente el saber que él también las tenía. Este me aseguraba que mi hija nos estaba atormentando por venderla y yo me defendía diciendo que era por un bien común. Casi siempre terminábamos peleando cuando se tocaba el tema, pues él se reprochaba en no haberme puesto un alto con mi avaricia. La gente que solía visitarnos nos decía que mi casa estaba penetrada de un olor bastante fuerte a ron, y eso me causaba hasta cierto punto incertidumbre, pues ni mi esposo ni yo bebíamos. Seguieron pasando los días y con ellos un sinfín de cosas comenzaban a manifestarse, pues cada vez que llegábamos a casa, el olor a tabaco, ron, hierbas, cada vez estaba más presente. Cierto día que mi mejor amiga María Elena y yo tomábamos un café en mi casa, uno de mis hijos se acercó a nosotras y nos mostró un puñado de cuentitas de colores con las que suelen hacerse pulseras. Y al preguntarle de dónde las había sacado, él me respondió que se las había encontrado debajo de la cama de uno de sus hermanos. Las tomé en la mano y las solté de inmediato, pues estas estaban demasiado calientes. No entendía cómo es que mi hijo la podía traer sin quemarse. Mi amiga esperaba que se fuera a mi pequeño para después preguntarme, Amiga, ¿desde cuándo practicas la santería? Por Dios, ¿de qué rayos me hablas María Elena? Esas son cosas del diablo, ¿cómo se te ocurre que traería eso a mi casa con mis niños aquí? Aparte, eso debe ser carísimo, respondí molesta. Lo siento, amiga, ni quise ofenderte. Es solo que el olor que tiene tu casa y las cuentitas que trajo tu hijo, me apuntaba que eras parte de la religión. Pues no, ni loca, y después de lo que pasó con mi Sofía, no tengo ánimo de nada. Mira, yo llevo algún tiempo en la santería y te puedo asegurar que los orichas suelen hacerse presentes cuando los necesitas. ¿Y qué más pruebas quieres que necesitas una ayudita? Porque según tengo entendido que desde que enfermó Sofía, todo ha venido en picada para ustedes. ¿O me equivoco? En eso tienes razón, amiga. Mi esposo no ha podido conseguir trabajo. El dinero no nos rinde y mis hijos seguidos se enferman. Te juro que no veo la salida. ¿Y por qué no vas con mi padrino? A lo mejor él puede ayudarte. ¿Y con qué dinero? Amiga, si a duras penas tengo para comer y todo eso me da un poco de miedo. No te preocupes. La consulta corre por mi cuenta y estás de suerte. Hoy tengo cita con él. Acesté de inmediato, sin imaginar que estaba por llevarme la peor de la sorpresa. Me cambié a toda prisa y en menos de 20 minutos ya estábamos de camino a ver al dichoso padrino. Llegamos a una casa hermosa en uno de los fraccionamientos más exclusivos de mi ciudad. Y nos recibió un nombre bastante bien parecido que recibió a mi amiga con gran entusiasmo. Pero María Elena, dichosos los ojos que te vuelven a ver. Hache, padrino. Pero pasen, por favor. Nos dijo Cortés. Espera un momento, padrino. Dijo María Elena, mientras regresaba a la camioneta y bajaba un enorme arreglo de frutas que a duras penas podía. Aunque se me hizo una exageración semejante arreglo, no dije nada y pasamos. Al entrar, todo era lujo en aquella majestuosa casa y algo que me llamó bastante la atención fue que aquel lugar olía bastante parecido a mi casa. Pasen por aquí, dijo llevándonos hasta la última habitación. Estaba demasiado nerviosa pues había velas por doquier y un altar adornado con preciosas telas que a simple vista se podía ver que eran costosas. Estaba lleno de flores, frutas y un sinfín de comida y enormes muñecas con grandes vestidos. Como si las ofrendas fueran de ellas. O mejor dicho, eran de ellas. Pero aún yo no lo sabía y por si fuera poco tanta ostentosidad tenía un lago artificial en aquella enorme habitación. El hombre colocó el arreglo frutal que le había llevado a mi amiga junto al resto que había en el altar para después pedirnos que nos sentáramos y ahí fue que mis nervios se acrecentaron al escuchar su siniestra plática. Padrino, le traigo un pequeño presente pues me fue mejor de lo que me esperaba en mis negocios argumentó mi amiga mientras sacaba un enorme fajo de billetes de su bolsa. Creo que en el siguiente sacrificio me irá a un mejor. Te lo dije. Mis muertos no fallan y estos sechos servirán para pagar a mi nuevo muerto que tendrás la dicha de ser la primera con la que trabaje. Aunque no creas que me ha costado bastante trabajo someterla. Es por eso que no me gustan tan pequeñas. Suelen dar más problemas pero eso sí, mejores resultados. ¿Puedo verla? respondió mi amiga con gran desespero. El padrino se puso de pie y se acercó al altar y trajo una pequeña caja de madera negra y de esta sacó una bolsa de terciopelo rojo. La abrió con mucho cuidado y no pude evitar soltar un grito de terror al ver que se trataba de la cabeza de mi pequeña Sofía. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Mi amiga también se sorprendió bastante al verla pues aún llevaba puesta la pañoleta que ella misma le había regalado cuando comenzó a perder su cabello. En un acto de desesperación traté de arrebatársela de las manos pero esta parecía como si la tuviese pegada. Salí ahí a toda prisa gritando que llamaría a la policía pero justo antes de salir de aquella casa la puerta se cerró de golpe y el padrino me aventó un polvo blanco en la cara que me hizo sentir adormilada para luego acercarse a decirme que mi boca no podría pronunciar palabra alguna en contra de él. Y que por mi avaricia había sentenciado a mi hija a servirlo de por vida y puedo jurar que cuando me acercó la cabeza de mi hija esta vio la boca y de ella salió un grito de dolor. Creo que me desmayé porque al despertar estaba en mi casa y mi esposo se encontraba discutiendo con mi amiga por lo sucedido porque efectivamente yo no pude pronunciar palabra alguna en contra de ese maldito. Mi esposo le exigía a Marielena que lo acompañara a la policía pero esta se negaba argumentando que de hacerlo ella moriría pues era la responsable de haberme llevado pero eso le importó poco a mi esposo y salió de casa enfurecido y al cerrar la puerta mi amiga comenzó a sentirse mal y a decir que le faltaba el aire bastante asustada y aún en shock llamé a la ambulancia de inmediato pero fue demasiado tarde pues esta había muerto de un infarto fulminante quedado tendida en la sala de mi casa con una mueca de terror y se preguntarán si mi esposo logró llegar a la policía pues no porque el taxi donde iba misteriosamente perdió dos llantas provocando un terrible accidente y dejando en coma a mi marido estoy desesperada no sé qué hacer sigo teniendo horribles pesadillas y los dolores en la casa cada vez se intensifican más y más temo por la vida de mis hijos pero lo que más me aterra es saber que mi hija no ha podido descansar en paz y no imagino el tormento por el cual está pasando pues por las noches la pude escuchar gritando piedad no sé a quién recurrir pues las únicas personas que sabían ahora una está muerta y la otra en coma sé que soy la única responsable de todo esto y que pagaré muy caro el haberme entregado a mi hija por unos cuantos pesos por eso les digo que tengan cuidado con su ambición para que no les pase lo mismo que a mí con mi Sofía el retrato de mi esposo escrito por Anaís Velos historia macabra para no dormir síguela había decidido mudarme de casa después de mi divorcio y para mi fortuna logré encontrar un pequeño fraccionamiento donde había unas casas hermosas a muy buen precio el lugar era bastante tranquilo y contaba con áreas verdes que me servirían para salir a correr estaba esperando el camión de la mudanza en la calle pues llevaban 20 minutos de retraso y eso me tenía bastante preocupada cuando llegó mi vecina al lado a presentarse hola vecina me llamo Dora y es un placer conocerte me dijo bastante entusiasta hola Dora yo soy Flor le dije sin dejar de mirar mi teléfono celular ¿quieres pasar a tomar un refresco a mi casa? me imagino que debes de estar exhausta es muy amable de tu parte Dora pero estoy esperando el camión de la mudanza estaba negrándome cuando me marcaron para avisarme que habían tenido un pequeño percance y llegarían en dos horas así que no tuve más remedio que aceptar entramos a la casa y ella comenzó a gritar querido ya llegué y he invitado a nuestra vecina Flora a tomar un refresco me sentí algo avergonzada pues lo que menos quería era molestar así que cuando Dora llegó con los refrescos le dije que si su esposo no le incomodaban la visita para nada a Francisco le encanta que nos visiten cierto mi amor le decía de la nada y él trabaja en casa le pregunté curiosa no, ¿cómo crees? él ya está retirado respondió pensativa ah, lo siento es que como te ves tan joven no creí que tu esposo estuviera jubilado ella me miró bastante triste y yo en mi intento por arreglar mi mal comentario le dije que mi esposo también era 10 años mayor que yo Dora me dijo que la siguiera porque me presentaría a su esposo y al pasar a la sala me quedé bastante sorprendida pues había un altar enorme donde estaba la fotografía de un hombre joven a la cual ella le hablaba y comenzó a decir mira Francisco saluda a nuestra vecina cariño la miré bastante desconcertada y por un momento pensé que estaba loca hablaba con ese retrato como si tuviera vida aunque debo confesarte que la fotografía tenía algo que me incomodaba bastante le dije que tenía que irme pues la mudanza no tardaba en llegar ella insistió en acompañarme a mi casa pero le dije que no se preocupara que conocía la salida me despedí de la foto y salí de inmediato de ahí asustada escuché mis espaldas volteé bastante nerviosa pues supuse que Dora venía detrás de mí giré lentamente la cabeza y vi que era una chica rubia hola qué tal me llamo Maite y soy tu vecina de enfrente disculpa si te asusté pero saliste con una cara de espanto de la casa de Dora y pensé que te echarías a correr en cualquier momento mucho gusto Maite me llamo Flor pero tranquila qué pasa estás temblando no pasa nada es solo que estoy algo confundida con lo que pasó veo que has conocido a Francisco ¿cierto? como dices le respondí intrigada tranquila no vayas a pensar que estoy loca aunque debo decirte que Dora tampoco lo está ah no y consideras que es de una persona cuerda del que le hable una fotografía como si estuviera vivo ven vamos a mi casa por un café no gracias ya estoy bien anda mujer camina te prometo que en mi casa no hay fotografías extrañas ni nada parecido acepté no muy buena gana al llegar me dio una taza de café y comenzó a relatarme lo siguiente hace cinco años Dora y su esposo se mudaron aquí parecían la familia perfecta el esposo solía ayudar a los vecinos con sus jardines siempre sonriendo tomados de la mano te confieso que yo llegué a sentir celos de ella pues estaba en mi segundo divorcio y su vida tan perfecta me incomodaba hasta que un día la vida fuera regando el césped y la invité a mi casa a tomar un café para que me diera el secreto para tener un buen matrimonio esta se negaba argumentando que no tardaría su esposo en llegar insistí tanto que prácticamente aceptó a fuerzas pero justo al cerrar la puerta escuchamos el ruido del carro al llegar el esposo de Dora esta se puso bastante nerviosa y salió a toda prisa a su encuentro pude ver el odio reflejado en los ojos de Francisco al verla salir de mi casa él me saludó intentando disimularlo y ambos entraron a su casa te juro que se escuchaban los gritos de Dora por toda la calle ¿quieres decir que el tipo este la golpeaba? sí y no solo eso solía avergonzar a Dora junto a su familia no tenía permitido hablar con nadie el tipo estaba loco ¿y cómo fue que murió? cayó por las escaleras mientras golpeaba a Dora y es por eso que Dora se quedó acostumbrada a los malos tratos y sigue fingiendo que está vivo no ahí sí te equivoca Flor pues ese desgraciado ni muerto dejaba a Dora en paz debes de estar bromeando ¿cierto? estábamos en lo más importante de la plática cuando llegó el camión de la mudanza le agradecí el café y la charla tan amena cuando crucé la calle algo me hizo voltear a la casa de Dora y juro que pude ver un hombre parado en la ventana traté de no darle mucha importancia y me puse a desempacar a la mañana siguiente me encontré ahora en el supermercado y mientras hacíamos las compras juntas le pregunté si alguien más vivía con ella a lo que respondió que sólo ella y su esposo vivían en la casa que lamentablemente no habían podido tener hijos por qué lo preguntas Flor no por nada sólo curiosidad lo que pasa es que ayer que salí de la casa de Maite me pareció ver un hombre parado en la ventana oh veo que ya te lo han contado me dijo con un semblante bastante triste qué cosa me han contado no entiendo le dije fingiendo no saber nada a Flor por Dios no trates de ocultarlo sé que todos aquí piensan que estoy loca pero te juro que Francisco sigue aquí a ver necesito que te calmes Dora y me expliques de qué demonios me estás hablando ven sentémonos a tomar un café no no puedo es que tú no entiendes si me tardó Francisco puede molestarse mira tranquila yo te ayudo a hacer tus compras así terminaremos en la mitad del tiempo y nos quedarán algunos minutos para hablar aceptó y ambas nos dimos prisa no podía creer lo rápido que habíamos acabado por fin nos pudimos sentar y ahí fue comenzó a relatarme el horror que vivía día con día me dijo la forma en que había muerto Francisco y que él en vida siempre había sido un hombre bastante violento y controlador a tal punto que solía morir la golpe si alguno de los vecinos se atrevía a darle los buenos días fingía ser amable y servicial ante los vecinos pero en casa era un monstruo era tanta su maldad que por las noches solía salir a pincharle las llantas a los vecinos incluso mató al gato de Maite porque la consideraba una mujerzuela se escuchará mal lo que voy a decirte Flor pero cuando él murió sentí un gran alivio pues por fin sería libre pero desde el funeral éste comenzó a manifestarse no entiendo a qué te refieres con eso Dora si cuando los compañeros de trabajo se acercaban a darme el pésame podía escuchar claramente la voz de él diciéndome zorra y no crees que hubiera sido parte de tu imaginación debido al apego que tenías con él lo mismo creí yo supuse que estaba tan afectada que ahora lo escuchaba en todas partes pero las cosas no pararon ahí después de medianoche uno de los amigos de Francisco me invitó a cenar pues no había probado bocado en todo el día su familia lo tomó mal pero eso poco me importó realmente tenía mucha hambre y ellos no me apoyaban en nada así que me fui a cenar y cuando regresamos nuevamente a la sala de velación algunos de los arreglos florales salieron disparados en dirección al amigo de mi esposo provocando que éste tuviera heridas de consideración y la familia que hizo cuando esto pasó nada que iba a hacer ellos solo reían pues aún después de muerto seguían burlándose de las nefastas acciones de su hijo pero y los demás asistentes tampoco hicieron nada ellos llamaron a la ambulancia y se marcharon dejándome sola con la familia de él y que hiciste estaba tan molesta que decidirme a mi casa a darme un baño los padres me insistían en que debía quedarme a velar el cuerpo de su hijo pero mi respuesta fue un no rotundo tomé un taxi y al llegar a casa estaba todo destrozado no entendía qué demonios pasaba en un principio y creí que quizás se habían metido a robar pero no faltaba nada y al subir a mi habitación las cosas también estaban revueltas y al voltear hacia el sillón donde solía sentarse a leer ahí estaba él juro que sentí que me murgué al verlo no podía creer lo que estaba escuchando pues era algo tan difícil de creer pero Dora lo decía con tanta seguridad que me hacía dudar ¿y qué fue lo que te dijo al verlo? pues qué iba a hacer seguía comportándose como si estuviera vivo ya no sé qué hacer me vigila todo el tiempo no puedo salir no tengo amigo porque se pone bastante agresivo él puede dañarte pregunté curiosa mira me dijo levantándose una de las mangas de la blusa esta parecía tener varias quemaduras a lo largo de su besudo brazo ¿y cómo es que me invitaste a tu casa? no lo sé cuando te vi algo dentro de mí me dijo que podías ayudarme aunque ahora no estoy muy segura de que me crea aparte él necesita alimentarse de la energía de otras personas para poder seguir aquí le dije que le ayudaría pero solo después de comprobar que lo que decía era cierto y de no ser así pediría ayuda psiquiátrica para ella acepté de muy buenas ganas y le dije que por la noche iría acompañada de alguien asintió y salió a toda prisa del supermercado me fui directo a casa de mi abuela y le comencé a contar lo que sucedía con Dora ella me escuchaba atentamente y al terminar supuse que se burlaría pero fue todo lo contrario mi abuela estaba demasiado preocupada pues ella sabía demasiado de esos temas su madre había sido curandera y había presenciado ciertos trabajos de brujería que ella decía de que no haberlos visto con sus propios ojos jamás los creería el mal tiene muchas caras mija tenemos que tener mucho cuidado decía mientras echaba algunas cosas extrañas a una bolsa de terciopelo negro el retrato de mi esposo parte 2 escrito por Anaís Veloz historias macabras para no dormir oficial síguela mi abuela tomó su moral y nos dirigimos a la casa de Dora al llegar vimos en la ventana la silueta de un hombre que parecía como si este ya nos esperara tocamos y Dora abrió de inmediato nos invitó a pasar y justo cuando íbamos a entrar algo desde adentro intentó cerrar la puerta con gran fuerza pero mi abuela logró meter ágilmente la punta de su bastón impidiendo que lograran cerrarla por completo con bastante dificultad logramos entrar y fuimos recibidas por una lluvia de libros que intentábamos esquivar a toda costa mi amor pero que te pasa no es manera de tratar así a nuestra vecina puedes escucharlo preguntó mi abuela si respondió tímidamente Dora pues mira niña no sé si el que era tu marido pueda escucharme a mí o no pero es momento de que dejes esta pobre mujer en paz tú no perteneces ya a este plano al decir esto mi abuela un fuerte olor adrenaje inundó la habitación y un calor sofocante comenzaba a sentirse en ese momento mi abuela sacó de su morral una bolsita que parecía ser una especie de sal con este hizo un círculo y nos pidió que nos metiéramos en él pero justo cuando Dora se disponía a entrar algo la jaló con gran fuerza provocando que esta cayera al piso y comenzaran a arrastrarla por toda la casa juro que parecía una horrible película de terror pues mis ojos no daban crédito a lo que estaba sucediendo Dora Dora le gritaba aterrada mi abuela salió del círculo y salió una cruz de San Benito de plata y comenzó a decir unas palabras que yo no entendía pero que suponía que era latín y fue cuando por fin Dora pudo entrar al círculo estaba bastante golpeada pues mientras estaba siendo arrastrada topaba con los muebles sin siquiera poder defenderse después de tranquilizarla un poco dijo que Francisco estaba muy molesto pues este le reclamaba el por qué nos había traído a la casa quieres deshacerte de mi perra le gritaba a Francisco si quiero que me dejes en paz toda tu vida me has tratado peor que basura él tiene razón hija esto que hacemos está mal ellos tienen que arreglar su matrimonio como mejor les convenga pero de qué hablas abuela dijimos que ayudaríamos a Dora si yo sé lo que dije hija pero ellos lo podrán solucionar solos no por favor gritaba Dora desde el círculo lo siento muchacha aquí no tenemos nada que hacer nosotras ah por cierto puede regalarme un vaso de agua por favor no entendía qué demonios pasaba Dora me apretaba la mano con fuerza y al ver que no le respondíamos ésta se limitó a decir está bien iré yo por él ahora entiendo por qué la tratan como las tratan en mis tiempos esta falta de hospitalidad no se veía mi abuela se dirigió a la cocina mientras Dora seguía peleando con algo que no podía ver ni escuchar pero juro que podía sentir su presencia en ese momento mi abuela se encaminó hacia la salida y yo bastante confundida le grité abuela acaso piensas dejarnos aquí Dora ahí te dejé el número del licenciado Hernández que se encargará del testamento de tu esposo acepto encantado tu invitación a cenar pero niña deberías decirle que aún está aquí para que no se hagan muchas ilusiones pudimos escuchar como unos fuertes pasos se acercaban a toda prisa a la cocina pero a los pocos segundos un grito ensordecedor hizo que comenzáramos a temblar salgan de la casa nos gritó mi abuela nos armamos de valor y salíamos corriendo a toda prisa al ir saliendo vi como el cuadro de la fotografía de Francisco estaba en llama al estar afuera le pregunté a mi abuela que qué demonios había pasado ahí dentro pues los gritos cada vez eran más fuertes y veíamos las siluetas de aquel hombre golpeando las ventanas enfurecido poco a poco la casa comenzó a incendiarse y fue cuando nos contó lo que había pasado en la cocina dijo que ella solo le había atendido una trampa pues colocó un espejo de forma estratégica para que el ser oscuro al entrar a la cocina se viera reflejado en él y pudiera mirarse como en realidad era un ser descarnado que ya no pertenecía más a este mundo también sirvió un vaso simulando que era agua ya que horas antes me las había arreglado para decirle a Dora que por ningún motivo fuera a ponerle agua pero en vez de eso mi abuela lo llenó de vinagre y algunas gotas de agua bendita que hizo que éste se enfureciera aún más no he entendido hasta la fecha qué provocaba este brebaje en los espíritus pero creo que funcionó pues la casa se incendió entre gritos y lamentos del afligido Francisco Dora quedó muy agradecida con mi abuela pues había sido la que por fin había librado de la tiranía del esposo o al menos eso pensábamos pues después de quitar su casa en ruina debido al incendio ella se mudó muy lejos de ahí supe por medio de mensajes que me mandaba que por fin había encontrado un hombre que la amaba y la respetaba estaban tan enamorados que estaban por casarse y quería que fuera su dama de honor pero lamentablemente no fue posible asistir pues a raíz de que mi abuela se había enfrentado a Francisco con el paso del tiempo comenzó a enfermar y justo el día de la boda estábamos velando a mi abuela pero a pesar de mi dolor le mandé un mensaje para felicitarla por su gran día te juro que me sentía culpable por la muerte de mi abuela pues de no haber ayudado a Dora ella seguiría con vida me acerqué a su féretro y le pedía perdón en silencio cuando de repente percibí un olor bastante nauseabundo y es que en cuestión de minutos el cuerpo de mi abuela se empezó a descomponer frente a los ojos de los asistentes mi madre bastante molesta fue por el encargado de la funeraria se supone que prepararían a mi madre dijo mi mamá enfurecida pero lo hicimos señora esto no puede ser posible dijo el encargado sin dar crédito a lo que veía mi madre los amenazó con demandarlo y estos retiraron a mi abuela de la sala de velación no sin antes llegar a un arreglo con mi mamá dejarían pasar a un familiar para que comentaran que mi abuela estaba debidamente preparada y así lo hicieron dejaron entrar a uno de mis tíos para que pudiera hacer una grabación y así ellos tuvieran pruebas de que habían hecho bien su trabajo pero justo cuando estaban por abrir nuevamente a mi abuela su carne comenzó a desprenderse rápidamente de su cuerpo dejando ver parte de sus huesos mi tío no lo resistió y salió vomitando del lugar tuvieron que incinerarla de inmediato mientras tanto los demás esperábamos afuera de la funeraria porque la sala donde velábamos a mi abuela seguía inundada de aquel desagradable olor después de que mi madre nos contó lo sucedido estábamos en shock pues era imposible de creer hasta que pudimos ver el video esa noche no tuvimos más remedio que retirarnos a la casa y te juro que se quemeló la sangre al pasar por las ruinas de la casa de Francisco me metí a la cama y me quedé meditando un rato y de pronto me acordé que ese aroma también lo había percibido en la casa de Dora y si este tendría algo que ver con lo que sucedió en la funeraria me preguntaba nerviosa estuve pensando largo tiempo los motivos por el cual el cuerpo de mi abuelita había sufrido eso pero estaba tan cansada que me quedé dormida al poco tiempo me desperté cuando escuché que mi celular no dejaba de sonar y al ver la hora me sorprendí pues ya pasaba del mediodía al contestar quedó organizada bueno flor que pasa Dora le respondí dormilada tienes que ayudarme que no se supone que estás en tu luna de miel no flor no entiendes Dora ahorita no es buen momento pasó algo muy raro en el funeral de mi abuela y ahorita no tengo cabeza para nada más espera no me cuelgue lo que pasa es que mi esposo y yo estábamos por subir al coche para irnos al aeropuerto cuando un repartidor llegó con un obsequio y al abrirlo al abrirlo que Dora era el cuadro de Francisco de qué demonios estás hablando Dora yo vi el cuadro cuando se quemaba ¿dónde estás ahorita? camino al hospital me bajé de inmediato del auto para tirar el cuadro a la basura cuando el carro se aceleró y se estampó contra la casa estoy segura de que es Francisco pues lo he vuelto a escuchar hablarme lo siento Dora esta vez no puedo ayudarte le dije colgándole el teléfono pues no estaba dispuesta a perder un miembro más de mi familia drogadores hemos llegado al final de este episodio si quieres saber si hay tercera parte te invito a que mires la descripción del video y vayas a la página de nuestra querida Anais Pelos historias macabras para no dormir oficial y le pidas que por favor publique la tercera parte dile que vas de parte de Trovit guardería escrito por Anais Velos historias macabras para no dormir oficial síguela mi padre se había quedado sin trabajo y teníamos varias cuentas por pagar yo bastante desesperado al ver en la situación económica en que nos encontrábamos salí a buscar empleo para ayudar un poco con los gastos pero lamentablemente por mi edad y mi inexperiencia me estaba resultando bastante difícil conseguir empleo cierto día llegó mi cuñada a casa y me dijo que en la guardería donde estaba mi sobrina Sofía estaban solicitando un velador y que ella le había hablado sobre mí a la directora de dicha guardería y esta le dijo que me presentara el día siguiente para entrevistarme me puse feliz así que traté de arreglarme lo mejor posible para dar una buena impresión llegué cerca de las 4 de la tarde pues era la hora en la que no había niños solo el personal del aseo y la cocina me mostró las instalaciones que para ser sincero eran bastante grandes al verme algo sorprendido me dijo que no me preocupara que el trabajo no era tan difícil como parecía pues solo tendría que dar tres rondines durante mi turno que contaban con cámaras de seguridad pero era un requisito contar con un velador afortunadamente al terminar el recorrido me quedé con el empleo mi horario sería de 4 de la tarde a 6 de la mañana las cocineras me darían de comer al llegar y me dejarían la cena preparada los recorridos por el lugar serían a las 5 de la tarde 8 de la noche y por último a la medianoche me pidió que trajera un par de cubijas y me dijo que podía dormir en el salón del sueño donde suelen dormir su siesta a los niños que tomara las colchonetas que necesitara para descansar estaba feliz el trabajo era bastante fácil y la paga muy buena al llegar a casa les di la buena noticia de que me había quedado con el empleo se pusieron felices pues con ese sueldo saldríamos rápidamente de la deuda le hablé a mi cuñada para agradecerle y al preguntarme que me había parecido el lugar le respondí que bastante bueno solo que era bastante frío para mi gusto pero nada que una buena chamarra no solucionara al día siguiente llegué muy puntual y me pidieron que pasara directo a la cocina ahí estaban tres mujeres lavando y limpiando la losa me presenté y estas me recibieron muy amables mientras yo comía una de ellas me preparaba mi cena cuando de repente se escuchó a un niño reír escucharon eso les pregunté a las mujeres escuchar que respondió una de ellas a un niño reír no muchacho nosotras no escuchamos nada debes estar nervioso porque es tu primer día no nada de eso lo escuché bien clarito bueno muchacho nosotras nos pasamos a retirar estamos muy cansadas me dijo con una sonrisa fingida se les podía notar a simple vista el nerviosismo pero no entendía por qué o al menos no en ese momento traté de no darle mucha importancia así que después de comer comencé con mi primer recorrido y fue ahí donde comenzaron a presentarse toda clase de sucesos paranormales al entrar en la habitación de juegos comenzaron a moverse y a sonar algunos de los juguetes provocando que mis nervios se alteraran un poco corrí a quitarle las pilas pero me llevé una gran sorpresa porque ninguno de los juguetes que revisé traían pila alguna pero qué demonio pensé cómo es que puede moverse así mis pensamientos fueron interrumpidos cuando una de las pelotas golpeó mi espalda volqué de inmediato solo para darme cuenta de que no había nadie tienes que controlarte y me repetía una y otra vez solo es tu imaginación salí de esa habitación para calmarme un poco y seguir con mi recorrido pero nuevamente fui sorprendido en la sala de cine pues el proyector se encendió y una película de dibujos animados comenzó a proyectarse y a escucharse a todo volumen trataba de apagarlo pero no encontraba el botón para hacerlo así que decidí acabar con aquel espectáculo me apresuré a desconectarlo y otra vez no lo podía creer pues este también se encontraba desconectado puede ser que también sea de batería me decía tratando de encontrarle alguna explicación lógica decidí salir de la habitación sin haber logrado apagarlo y justo al cruzar la puerta este se apagó como por arte de magia juro que quería largarme del lugar pero necesitábamos tanto el dinero que no podía darme el lujo de salir corriendo aparte debía terminar con el recorrido pues aunque estaba muerto del miedo recordé que las cámaras de seguridad grabarían si dejaba de cumplir con mi trabajo afortunadamente el resto de habitaciones fueron un poco más tranquilas solo podía sentir las miradas y escuchar de vez en cuando unas pequeñas risas acompañadas de murmullos al terminar me dio bastante hambre así que fui a la cocina por mi cena abrí el refrigerador y tomé mi plato que se encontraba perfectamente cubierto con papel aluminio pero al retirarlo un olor onceabundo inundó el lugar mi comida estaba hecha de perder como era posible que algo así sucediera pues estaba perfectamente tapada y en refrigeración era imposible que esto sucediera le marqué a uno de mis amigos que tenía un pequeño puesto de hamburguesas y le dije que las cocineras habían olvidado preparar mi cena que si pudiera darme crédito y podía venir a traerme una hamburguesa y unas papas fritas él aceptó de inmediato y dijo que tardaría alrededor de 45 minutos le dije que no había problema y le colgué tenía que distraerme un poco así que me puse a jugar con mi teléfono celular lo raro es que ni siquiera había terminado una partida cuando el teléfono me indicó batería baja me preguntaba cómo es que estaba sucediendo esto no era lógico que se descargara mi celular tan rápido pues justo antes de empezar la partida tenía el 80% de carga un frío misterioso comenzó a inundar el lugar traté de ignorarlo pero cada vez era más fuerte y éste me obligó a ponerme la chamarra las risas se volvían a escuchar esas malditas risas que hacían que se me erizara la piel algo cansado de aquella situación grité enfurecido ¿qué demonios quieren de mí? ¿por qué no me dejan en paz? cuando de repente unos golpes bastante fuertes provocaron que diera tremendo un salto y al quedarme quieto pude escuchar Álvaro Álvaro suspiré bastante aliviado pero reconocí la voz de inmediato de mi amigo me dirigí a toda prisa a la entrada pero al abrirle éste me recibió algo molesto pues decía llevar varios minutos tocando ¿y por qué no me marcaste al celular? te marqué un millón de veces las primeras me mandabas a buzón después contestaron pero solo se escuchaban las risas de una niña supuse que habías olvidado el teléfono en casa y tu sobrina lo había tomado por dios Mateo ¿cómo vas a pensar eso si te marqué para pederte la comida? le dije algo molesto sí lo sé pero me marcaste un número privado mira creí que me había llamado desde aquí me mostró su teléfono y efectivamente en el registro aparecía como un número privado esto no me estaba gustando nada quería contárselo a Mateo pero temía que se fuera a burlar de mí así que decidí no decir nada ¿y dejaste solo el puesto de hamburguesa? le dije para sacar un poco de plática mi papá se quedó a cargo porque le dije que te acompañaría a cenar ven pásale pero no tendrás problemas si alguien me llega a ver aquí no tú tranquilo entró no muy confiado pues lo que menos quería era ocasionarme algún problema estaba terminando de cenar cuando mi amigo también vio una niña correr a nuestras espaldas Álvaro para hacer una broma está muy pasada de lanza repuso molesto ¿de qué hablas? de tu sobrina que acaba de pasar corriendo te estoy diciendo que estoy solo y si no me crees ¿por qué no vas y revisas por ti mismo? mi amigo se armó de valor y prendió la lámpara de su celular pero este al poco tiempo se apagó su batería se había descargado por completo bastante nervioso decidió regresar a donde estaba yo cuando el teléfono de recesión comenzó a sonar levanté la bocina lentamente y solamente risas de niños se podían escuchar del otro lado colgué a toda prisa y miré a mi amigo que estaba bastante asustado al igual que yo algo raro está pasando aquí Álvaro tenemos que irnos lo sé pero necesito el trabajo aún no pudo marcharme mi amigo se disculpó y se marchó de inmediato pues decía que esto lo sobrepasaba yo en cambio tenía que dar mi segundo recorrido así que mientras caminaba iba prendiendo las luces a mi paso las risas comenzaron a escucharse nuevamente seguí caminando intentando hacer lo más rápido posible mi recorrido pero las risas pararon de golpe y de repente se escuchó como si varios niños vinieran corriendo hacia mí volteé de inmediato creyendo que vería a alguien pero nuevamente no había nadie ahí las luces comenzaron a parpadear se prendió un altavoz con una canción infantil que hacía más tétrica la habitación donde estaba quise salir corriendo pero la puerta se cerró de golpe bastante nervioso intenté abrirla infinidad de veces pero no lograba hacerlo estaba por darme por vencido cuando se comenzaron a escuchar gritos y llantos de niños un calor terrible se comenzó a sentir era tan fuerte y sofocante el calor que tuve que quitarme la chamarra pues me estaba costando trabajo respirar en ese momento comencé a patear la puerta una y otra vez hasta lograr derribarla salí a toda prisa y mis ojos no daban crédito a lo que veían pues el lugar estaba envuelto en llamas no entendía cómo demonios se había incendiado el lugar el hombre me hacía difícil avanzar y con las últimas fuerzas que me quedaban llegué a recesión y me aventé contra la puerta de cristal provocando que la quebrara para ponerme a salvo esto ocasionó que las alarmas se activaran y la gente de los alrededores comenzara a acercarse estás bien muchacho me dijo un hombre que se acercó de tratarme de auxiliar no la guardería se está quemando le respondí con bastante dificultad pero de qué demonios hablas muchacho la guardería está en perfectas condiciones a excepción de la puerta que quebraste claro está me enderecé de inmediato al escuchar aquello y vaya sorpresa que me llevé pues efectivamente ahí no había ningún incendio esta se encontraba normal en ese momento llegó la policía y comenzó a interrogarme también llegó la directora y confirmó que yo era el velador y no un ladrón como suponían pero me llevaron a la comandancia donde me harían las pruebas para descartar que no estuviera bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia pues lo que relataba estaba muy alejado de la realidad al entregarme los resultados donde había salido negativo a nadie le sorprendió y bastante avergonzado por los destrozos que había ocasionado me acerqué a la directora que estaba esperándome para llevarme a casa durante el camino le dije que no estaba loco y que yo correría con los gastos del par de puertas que había destrozado pero quería que entendiera que no había sido una mentira o una alucinación lo que había vivido horas atrás lo sé me respondió sin mirarme sé que no mientes así como sé que entró uno de tus amigos a las instalaciones entre tanto alboroto y miedo había olvidado lo de mi amigo pero también debía haber pruebas suficientes en mi defensa regresarás a trabajar solo si me dice qué rayos pasa en ese lugar mira no sé mucho tengo poco trabajando ahí pero según me cuentan la dueña de esta guardería había tenido que salir de viaje de negocio y tardaría algunos meses en regresar pero al ser esta tan desconfiada dejó a su marido a cargo y él muy sinvergüenza se involucró rápidamente con una de las muchachas que trabajaban ahí y tuvieron un amorío de casi tres meses cuando el esposo se enteró que su mujer regresaría este despidió a la chica acusándola de robo y avergonzándola ante todo el personal y padres de familia la chica juró vengarse y por la noche regresó a la guardería a la cual pudo entrar fácilmente ya que el tipo no había tenido la precaución de cambiar la clave de ingreso se escondió se escondió en el cuarto de la limpieza eran pasadas las siete de la mañana cuando escuchó que alguien había llegado salió a toda prisa de su escondite para encarar al maldito pues siempre era el primero en llegar pero para su sorpresa se encontró con la escena que haría que enloqueciera por completo pues al abrir la puerta de dirección encontró a su mejor amiga y compañera de trabajo manteniendo intimidad con el hombre del cual estaba perdidamente enamorada esta comenzó a golpearlos tratando de conseguir una explicación pero su cinismo fue tal que optaron por ignorarla cosa que la desquició al punto de trabar la puerta por fuera de donde estaban los presuntos infieles para luego prenderle fuego al lugar pero las cosas se le salieron de control y le fue imposible apacar las feroces llamas que se extendieron con rapidez de repente los gritos de dos empleadas le hicieron reaccionar pero era demasiado tarde y es que estaba tan ciegada por el odio y los celos que no se había percatado que mientras discutía en la dirección había llegado un par de empleadas y ocho niños a la guardería se dice que ella trató de salvarlos desesperadamente pues la encontraron completamente quemada agarrada de las puertas tratando de abrir pero lamentablemente fue demasiado tarde y ese terrible día murieron cinco adultos y ocho niños y después de ello accidente cerraron por dos años y al volver a abrir todos los veladores se quejaban de escuchar y ver niños jugando por la guardería a altas horas de la noche motivo por el cual renunciaban al empleo al darnos cuenta de lo que sucedía hablamos con la dueña para traer un cura para que éste ofreciera una misa por el descanso de esas almas que murieron en agonía pero ella se negó rotundamente argumentando que ellos merecían estar en sufrimiento por su traición aunque debo confesarte que siento una pena enorme por los niños pero la dueña nos dejó claro que hacíamos algo nos despediría así que no tenemos más remedio que buscar seguido un velador después de aquella confesión regresé nuevamente al trabajo solo que esta vez llevé un par de veladoras y desde ese día no hay noche que no pida por su eterno descanso los ruidos no han parado pero ya no siento miedo solo le pido a Dios de pronto les dé su eterno descanso a las almas de esos niños que pagaron con su vida la traición de aquel hombre probadores los siguientes relatos fueron escritos por nuestro querido escritor Ale Morales Gómez terror y misterio una historia de brujas esta es una historia muy mencionada en los arenales lugar donde nací y vivía hasta la edad de 18 años la señora Rosa además de ser partera y yerbatera tenía fama de ser una bruja de gran conocimiento pero así como era partera también practicaba abortos de la señora Rosa se cuentan muchas historias yo en especial vengo a contarles la de mi tía María cuando mi tía era muy joven se enamoró perdidamente de un hombre un tanto mayor que ella aunque mis abuelos se interponían en esta relación ella siguió con ella hasta que descubrió que dicho hombre tenía otra mujer y tenía planes de matrimonio este fue un golpe mortal para mi tía dejó de comer de dormir solo era llorar y llorar y madre que es la mayor de las hermanas le dijo a mi abuela que le diera tiempo que pronto se le pasaría ese desamor y así fue en cosa de dos meses mi tía no sufría por ese hombre por el contrario lo odiaba después de que mi familia creían que todo estaba bien mi tía empezó con malestar vómito fiebre y diarreas a todo momento no le paraba nada en el estómago como diría la abuela los médicos nada pudieron hacer para su mejoría cada día era peor era una calavera andante aunque mi familia nunca pudieron de creer en brujas recorrieron donde la señora Rosa esta con solo ver a mi tía le dijo que le estaban haciendo un maleficio debía mirar el vómito o la materia fecal para saber exactamente de que se trataba al revisarlo y olerlo así suena desagradable la mujer oyó ambos y dio su dictamen bastante aterrador a mi tía le habían dado baba de sapo y unas larvas de gusano para que no permitieran que nada estuviera en su estómago era algo para matarla lentamente pero seguro la llevaría a la muerte pero quien y como preguntó la abuela la señora Rosa sin decir una palabra miró a mi tía esta confesó que se había visto con él un par de veces aunque ella le dijo que no le perdonaría nunca él le sentenció que si no era para él sería para los gusanos también contó que le había regalado unos chocolates al parecer aquí la envenenó doña Rosa no se sorprendió lo que hizo fue que le preparó un bebidizo a mi tía este estaba hecho a base de ruda una planta muy olorosa se dice que espanta a los malos espíritus de los otros componentes no quiso decir pero mi tía dijo que sabía mil demonios tres tomas una cada media hora fue suficiente para que ella expulsara lo que le habían dado la baba de sapo inundó la habitación y las pequeñas larvas se contaban por millares el olor de todo era nauseabundo que mi abuela y mi madre vomitaron desde aquel día mi tía volvió a vivir la señora Rosa se ofreció para hacerle cualquier trabajo a dicho personaje pero mi familia nunca fue de esas cosas y dijeron que eso se lo dejaban a manos de Dios el hombre se casó y siguió su vida con normalidad evitaba pasar por el frente de nuestra casa él sabía su pecado una noche que volvía del pueblo para su casa tocó en nuestra casa mi abuela no podía dar crédito a semejante descaro pero el hombre estaba fuera de sí muerto de terror sus ojos decían que en verdad algo lo atormentaba le dijo a mi abuela y a los allí presentes incluida mi tía que una bruja venía montada en ancas de su caballo y para prueba de esto mostró unos ratuños en su espalda la abuela le dio una bebida aromática y le dijo que siguiera su camino entre él y nuestra familia había una dificultad insalvable así que él llorando como un niño montó su caballo y siguió su camino al día siguiente lo encontraron muerto en un despeñadero la bestia que montaba lo llevó a aquel lugar perseguida por algo que solo ella sabe años después le pregunté a la señora rosa que le había pasado a ese personaje para terminar así con una sonrisa un tanto misteriosa me dijo el que mal actúa mal termina a un paso de la muerte soy alpinista no soy profesional en esto de escalar montaña lo hago más por diversión en la región donde me crié era bastante montañosa así que desde muy niño aprendí a escalar aquellas montañas a medida que fui creciendo también crecieron mis horizontes empecé a ir a otras partes del país donde sabía que había grandes riscos que escalar habíamos conformado un grupo de seis personas en el año hacíamos un ahorro en común para poder financiar el viaje de fin de año para muchos puede ser una pérdida de tiempo para quienes le tomamos amor a esto es maravilloso cuando se culmina la cúspide de una montaña es como tocar el cielo el pico del diablo era nuestro próximo objetivo llegamos un viernes pero debimos esperar hasta el domingo para aventurarnos a escalar ya que el invierno impedía moverse apenas despuntaba el sol entre las montañas ya nosotros íbamos camino a empezar nuestra labor del día los primeros metros aunque difíciles los hicimos muy bien faltarían unos 100 metros para coronar la cima mis compañeros pudieron ver que era bastante complicado y muy peligroso así que por unanimidad decidieron que no seguirían ahí terminaba el recorrido pero yo estaba decidido a terminar y llegar al final plantar mi bandera en el pico más alto les dije en son de broma que yo seguiría ni el diablo puede detenerme para llegar a la cima trataron de persuadirme pero yo estaba decidido emprendí el ascenso despacio y con todas las precauciones del caso ubicando cada mosquetón en la cuerda los ganchos de agarre a la montaña bien asegurados claro que fue difícil pero por fin lo iba a lograr solo un paso me faltaba para culminar mi objetivo desde abajo mis amigos me alentaban a seguir ya lo había logrado solo un paso faltó no sé cómo se rompió la cuerda en ese momento sentí el sonido de esta al reventar algo más que extraño y misterioso recuerdo muy bien que en la cima había un alpinista al igual que nosotros me sonrió con cordialidad estré mi mano para que me ayudara a terminar pero este aún con su sonrisa en la cara me empujó al vacío mientras caía daba gritos desesperados el anciano alpinista cambió su fisionomía no era un anciano era el mismo diablo un hombre alto muy bien vestido pero con una sonrisa malvada y retadora sé que al llegar al final de la montaña una rama de árbol golpeó mi cuerpo y amortiguó un poco la caída recuerdo la caída y la sonrisa de aquel personaje cuando desperté y desperté es un decir cuando me sentí consciente de mí iba en una ambulancia al lado mío iban dos personas hombre y mujer lo supe por sus voces ya que yo no podría abrir mis ojos ni mucho menos hablar decían entre sí que yo ya estaba visitando a Dios pero la mujer entre risa dijo o al diablo se reían de buena gana siguieron su charla con chistes subidos de color se olvidaron de mí yo estaba muerto quería gritar quería decirles que yo seguía en este mundo pero no podía ni mover un dedo Dios mío pensaba o hablaba en mi mente llegamos a la clínica y sin más preámbulos dijeron a la morgue ya no es de este mundo fue llevado a la morgue o así lo creía porque yo seguía con mis ojos cerrados allí me desnudaron sin el mayor cuidado pudor alguien gritó desde afuera esperen que venga la familia a reclamarlo ya sus compañeros le avisaron no sé decir cuánto tiempo pasó mientras yo seguía ahí muerto de frío desnudo a la vista de todos aquellos que entraban a la sala escuchaba el arrastrar de otras camillas a lo mejor con cadáveres de verdad como siempre estábamos retirados de mi ciudad mi familia se demoraría en llegar a lo mejor al día siguiente así que pasaría la noche ahí entre los muertos o sería que así es estar muerto pensé no no podía ser yo seguía dándome cuenta de todo me iban a enterrar vivo el desespero el desespero que sentía era terrorífico gritaba en mi mente que seguía vivo no sé qué hora serían creo que al amanecer porque el movimiento de personas era poco no estoy seguro de cómo lo vi si en mi mente o abrí los ojos pero estaba a mi lado sonriente era un hombre vestido de blanco el médico del forense pero su cara me era conocida era el anciano de la montaña era el mismísimo diablo tomé una bocanada de aire y grité el miedo y la desesperación se juntaron haciéndome reaccionar médicos y enfermeras corrieron a la morgue al principio con recelo después se animaron y me tomaron el pulso y los signos vitales ¿está vivo? era el grito de todos vivo y feliz pero a pesar de que escuchaba todo seguía inconsciente mi esposa madre e hijos llegaron convencidos de mi muerte al darle la noticia que seguía con vida su alegría fue inmensa lloraban y reían dos meses más pasé en coma me daba cuenta de algunas conversaciones pero de la mayoría no cuando volví lo hice simple desperté y ya está mientras estuve en coma me hicieron varias cirugías la pierna derecha me quedó inservible debía usar prótesis de por vida en esos dos meses el anciano me visitó en repetidas ocasiones siempre sonriente pero sin decir una palabra pero con una sonrisa es como si te dijera con el diablo no se juega no pude escalar nunca más pero me dediqué a ser instructor a quienes les interese esta aventura esta es mi experiencia de casi muerte un encuentro infernal esa mujer me traía loco por ella más que amarla la idolatraba para ir a visitarla debía cruzar un puente colgante puente del cual se contaban muchas historias ya que era muy viejo y había visto pasar muchas personas y animales se contaban que se veían fantasmas brujas y se escuchaba un niño llorar muchas veces pasé dicho puente pero siempre en horas del día nunca me había tocado cruzarlo en la noche y no es que sintiera miedo de hacerlo solo que el padre de mi diosa amada no permitía que me quedara allí hasta llegar la noche este decía que la oscuridad se presta para las cosas del diablo en pocas palabras nos cuidaba de quedarnos solos pero un sábado que fui a visitarla mi suero se había ido para el pueblo ella y su madre querían que esa noche no volvería así que me permitieron quedarme un poco más de lo normal eran casi las 10 cuando los cascos de un caballo resonaron en la entrada principal mi mamá con el temor que detenía a su padre me hizo saltar por la ventana rodeé el patio de llegada para no ser descubierto por mi suegro lo podía ver en su caballo a la distancia no podía reconocerlo pero no iba a ponerme intrépido a tratar de verlo bien por unos arbustos me dejé caer y fue a dar al camino principal seguí caminando hasta llegar al puente cuando empiezo a cruzarlo veo una sombra en medio de este me santiguo y rezo el padre nuestro no podía regresar sería ponerme una soga al cuello al fijarme bien puedo ver que solo es una mula que a lo mejor se salió de algún potrero le voy a decir a remula para que siga su camino cuando algo que ve o siente la hace pararse en sus patas traseras y correr como enloquecida yo quedo yo quedo ahí en medio en medio del puente sin saber que ocurre o que vio la mula la noche es fresca y oscura sin más sigo cruzando este empieza a mecerse como si varias personas saltaran en él pero no hay nadie me aferro una a la baranda no quiero caer al río al ver bien del puente se suman varias risas risas más que burlona tenebrosa un viento frío llena el puente las risas y el motor del puente se hacen mucho más fuertes me mareo creo que no puedo resistir estoy aterrado y mi cabeza da vuelta vomito copiosamente la verdad no he visto nada pero con lo que escucho es suficiente para sentirme aterrado una de las risas sobresale de las otras y se convierte en un grito chillón y molesto me tapo los oídos y caigo en las tablas del puente y pienso que sea lo que Dios quiera estoy ahí tirado cuando escucho los pasos de un caballo en el puente las risas y el grito han terminado agachado rezo en silencio pienso que la muerte ha llegado por mí cuando una busque un respeto mucho me hace sentir mejor me dice ¿qué le pasa hombre? me vuelve el alma al cuerpo es mi suegro que va para su casa la verdad no recuerdo que le dije solo tengo presente que le palmoteé la pierna algo que nunca había hecho y le di las gracias él siguió camino a casa y yo a la mía pero antes de terminar de pasar el puente volví a escuchar los cascos de un caballo pensé que era mi suegro y volví la mirada con una sonrisa en los labios sonrisa que se dibujó de inmediato no era mi suegro era el caballo que me había hecho huir de donde mi amada mi temor no era por ver un caballo y su jinete algo muy común por estos lados el caballo y su jinete eran negros por completo pero el caballo no corría a pesar que sus cascos resonaban este iba unos centímetros de las tablas sus ojos eran rojos como el fuego y de su boca salía una bocanada de humo del jinete nada puedo decir porque tenía una capa que lo cubría por completo caí de rodillas y esperé la embestida de semejante aparición cuando llegaron a mi altura un viento caliente tan caliente como el agua de la ducha me cubrió por completo pero el animal no me arrolló simplemente desapareció con su jinete dejando el ambiente de la noche caliente tanto como si estuviera al lado de una gran fogata sin pensar en más huí a casa al día siguiente que volví donde mi amada le pregunté por el extraño jinete que me había hecho huir me dijo que no era nadie ella y su madre salieron a recibir a quien pensaban que era mi suegro pero no había nada ni nadie solo dos perros metidos bajo la mesa muertos de miedo algo en lo que no había caído en cuenta hasta ese momento es que cuando huí de la casa escuché los perros chillar pero no de alegría como cuando llega su amo lo hacían asustado como cuando ven un animal más grande que ellos y los pueden atacar por su parte mi suegro no dejó haber visto nada solo le dijo a mi amada que me había encontrado en el puente ebrio tal vez venía donde otra que me tendría entre ojos a él nunca se le contó lo vivido por mí tendríamos que contar todo la fe de Efraín escrito por Anaís veloz historias macabras para no dormir llevo varias noches sin dormir mi fe ha comenzado a quebrantarse y sé que no debería de ser así ya que llevo más de 10 años siendo pastor pero esto se está saliendo de mis manos ¿por qué te cuento esto? porque quisiera pedir oración a todos tus lectores hace 15 días acudió una familia en busca de ayuda ya que decían tener un hijo que de la noche a la mañana se había vuelto ingobernable creía que se trataba de un mal comportamiento así que pedí que lo trajeran a lo que ellos respondieron que por el momento se les dificultaba que si yo podría ir a su casa a verlo accedí a visitarlo porque podía ver la desesperación y el desconsuelo en sus ojos al llegarme quedé extrañado a ver a dos sacerdotes católicos en la sala después de saludarme condujeron a la habitación del joven al abrir la puerta quedé horrorizado al ver a aquel jovencito su habitación era muy fría había excremento por todos lados y él estaba en un rincón comiendo lo que parecía ser una especie de pollo crudo cerré la puerta sin siquiera poder dirigirme al muchacho y les dije a los padres que él no necesitaba un pastor sino un médico y un psiquiatra pero ellos se echaron a llorar y me dijeron que ya lo habían visto psicólogos psiquiatras neurólogos y médicos internistas pero que para la medicina él se encontraba bien solo un poco bajo de peso pero todo lo demás estaba perfectamente bien les dije que necesitaba que me mostraran todos los estudios que los analizaría y volvería para ayudar si ellos me estaban diciendo la verdad me fui y les mostré todos esos papeles a mi esposa que es médico y ella a la vez se los mostró a algunos de sus colegas y todos estuvieron de acuerdo en decir que era un joven saludable así que al día siguiente regresé a casa del joven acompañado de otro pastor antes de entrar decidimos quedarnos a charlar un poco con los sacerdotes que se veían bastante cansados fue entonces que el padre Gabriel comenzó a relatarnos que tenían tres días y tres noches orando por el alma del joven pero ha sido muy difícil ya que no hemos podido contener al muchacho tienes que tener cuidado dijo me dijo al ver que estaba decidido a enfrentarlo asentí con la cabeza y fue al cuarto del joven Arturo soy el pastor Efraín y hoy vengo en el nombre de Cristo a ayudarte en ese momento el joven se contorsionó de una manera tan impresionante que parecía que no tenía columna vertebral demasiado tarde ahora es mío tú no tienes poder sobre este joven demonio te ordeno en el nombre de Cristo que abandones este cuerpo comenzaron a temblar muebles y ventanas y él no paraba de reírse en el nombre de Cristo te reprendo demonio no te temo no supe cómo ni qué fue lo que me aventó fuera de la habitación los sacerdotes corrieron a auxiliarme y al preguntar por el pastor que me acompañaba dijeron que había salido a los pocos minutos que me dijeran que lo disculpara mucho pero que su fe no llegaba a tanto te dijo su nombre preguntó el padre Gabriel no aún no padre pero no me rendiré hemos enviado una carta y pruebas al Vaticano para que nos autoricen un exorcismo pero no sé si el joven resista yo lo veo bastante mal pero cómo fue que Arturo llegó a esto no lo sabemos la familia no ha querido decir nada al respecto así que bastante molesto le dije a los padres que para poder ayudarlo necesitaban decirnos qué había hecho aquel joven la madre nos contó que había conseguido un libro por internet que los joven días atrás le comentó que se acabarían sus problemas económicos nosotros tratamos de disuadirlo pero no nos hizo caso así que un viernes salió rumbo a la sierra y desde el domingo que regresó la suerte le cambió totalmente de no tener trabajo le hablaron de varios lados salía a la calle y se encontraba dinero tirado tocaban para pagarle deudas del pasado le llamaban para recoger premios en los que él ni siquiera había participado y al preguntarle el por qué ese cambio tan repentino decía riéndose que tenía un demonio bajo sus órdenes pero que no me preocupara que él sabía perfectamente lo que hacía hasta que poco a poco se fue aislando dejó de comer y las pocas veces que comía pedía carne pollo o pescado crudo comenzó a tener una fuerza descomunal y hablaba y gritaba en un idioma que nadie le entendía y un día que lo llevamos al médico al bajarlo del carro comenzó a gritarme mujerzuela roba maridos ya que mi esposo era casado cuando lo conocí y él no tenía forma de saberlo ya que eso había pasado hace 25 años y él ni siquiera había nacido comenzaba a gritarnos cosas que solo mi esposo y yo sabíamos fue entonces que decidimos buscar ayuda y el padre Gabriel y padre Tomás fueron los únicos que nos quisieron ayudar y ahora usted pastor lo buscamos porque ellos ya se ven muy cansados pero vemos que no hay mejoría cada día empeora más comenté esto con los sacerdotes y les dije que tendríamos que buscar la manera de someter al joven ya que tendríamos que buscar el libro del que hablaban en la habitación así que le comentamos a mi esposa y a un grupo de sus colegas y después de mostrarle la evidencia ambos dijeron que lo mejor sería sedarlo así que quedé entre los dos curas el médico que lo sedaría y yo tratamos de someterlo pero su fuerza era tan impresionante que nos aventaba cual si fuéramos títeres estábamos por rendirnos porque nos encontrábamos bastante golpeados y agotados cuando tocó a la puerta un señor llamado Jacinto no sé cómo se enteró solo dijo que él podría ayudarnos un poco incrédulos nos quedamos mirándonos ya que Jacinto era una persona de edad avanzada y si nosotros no habíamos podido que éramos más jóvenes que él él no tendría oportunidad el padre Gabriel le dijo que pasara pero que era bajo su responsabilidad lo que pudiera sucederle y al acompañarlo a la recámara tomó de inmediato al muchacho con gran facilidad y corrió el médico a sedarlo después de algunos segundos Arturo comenzó a quedarse dormido y al tratar de subirlo a la cama nos dimos cuenta que pesaba bastante no era normal la desgadel de su cuerpo con el peso que sentíamos al cargarlo cuando por fin lo acostamos de inmediato lo atamos de pies y manos para evitar que se hiciera daño y que nos dañara salimos a la sala a tomar un respiro y bastante curioso le preguntamos cómo era que había podido con aquel joven a lo que Jacinto dijo que él tenía las venas en cruz que a él los males no le llegaban y mucho menos iba a poder un demonio porque era elegido de Dios le dijimos que nos ayudara para poder manejar la situación ya que esperábamos la respuesta del Vaticano Arturo tiene un demonio dentro tenemos que ayudarlo Jacinto ay padrecito ese muchacho tiene más de tres demonios dentro no será fácil nos interrumpieron los gritos que pegaba aquel desdichado muchacho entramos nuevamente y comenzamos a hacer oración cuando Jacinto grita en el nombre de Tata Dios te ordeno que me digas tu nombre Asmodeo dijo aquel demonio uno de los padres se palideció al escuchar aquel nombre ya según la iglesia católica es uno de los demonios más poderosos pedía ayuda a otros pastores pero su fe era débil y desistían con facilidad hemos grabado desde que llegué a casa de Arturo y ayer por la noche por fin pudimos saber el nombre del segundo demonio que tiene prisionero al joven y esto sucedió cuando al unirnos en oración Jacinto preguntó en el nombre de Tata Dios te ordeno que me digas tu nombre en ese momento comenzaron a volar libros por toda la habitación las velas se apagaron y la temperatura bajaba cada vez más si así es imposible seguir orando ya que se nos estaba congelando las manos y la biblia en ese momento Jacinto toma el agua bendita y comienza a rociarlo y le grita en el nombre de Tata Dios te ordeno que me digas tu nombre y esta vez se le unió el padre Gabriel aunque ande en el valle de la sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento así que te ordeno en el nombre de Cristo que me digas tu nombre en ese momento el joven se enderezó y dijo soy Astaroth príncipe de los infiernos tú no eres Astaroth dijo el padre Gabriel así que te ordeno que salgas de este cuerpo que es de Dios nuestro señor cura estúpido dijo burlándose aquel joven mientras le aventaba un libro directo a la cara en ese momento el padre toma el libro y sale de la habitación y nosotros detrás de él y efectivamente al comenzar a ojear el libro nos pudimos dar cuenta que ese joven había hecho varios rituales rindiéndole tributo a varios demonios y algunos de ellos eran Asmodeo Leviatán y por último Astaroth según se dice que este último es capaz de corromper a aquel que anhele riqueza ya que es mejor conocido como el tesoro del infierno por ahora no puedo contarte más les mantendré informados de lo que sucede con el joven solo les pido mucha oración que es lo único que liberará el alma de este joven las posesiones son uno de los temas más delicados en el ámbito de lo paranormal si este caso es actualizado les estaré trayendo de nuevo en una segunda parte recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones esto ayudará a que no te pierdas de las nuevas historias que estaremos subiendo al canal probadores en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato morales terror y misterio síguelo la iglesia del demonio en el pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora no había una iglesia ni una pequeña capilla las personas como buenos creyentes se reunían a rezar en cualquier lugar el alcalde viendo esto enviaba cada fin de mes una carta a la capital a un cardenal amigo de él este le respondía que pronto estaría allí un sacerdote fue así que de tanto insistir el alcalde y por su lado el cardenal que enviaron un sacerdote recién llegado de la madre patria sí así como se lee un sacerdote español fue el encargado de tan ardua labor muy pronto se puso manos a la obra y construyó la mejor iglesia de toda la región como contaba con el apoyo de la curia sus recursos eran ilimitados así que lo que se edificó fue una gran catedral con lo que el sacerdote no contaba es que sus feligreses no querían entrar a tan majestuosa iglesia ellos eran gente humilde y la mayoría andaban descalzos para ellos era casi que impensable entrar en un lugar tan hermoso el sacerdote insistía los invitaba les imploraba pero ellos no pasaban de la entrada allí debió celebrar sus primeras eucaristías el sacerdote en las noches oraba y lloraba su palabra no ayudaba a que estas personas perdieran esos temores le pidió a Dios más de una noche se flageló con un látigo de seis ramales para que Dios viera en él un verdadero pastor de alma pero Dios nunca lo escuchó o al menos eso creía a él una noche especialmente lluviosa le pidió al diablo que le diera el don de la palabra que le ayudara a hacer que sus feligreses entraran a la iglesia no lo hizo con el convencimiento de que estaba ofreciendo su propia alma más bien lo hacía por desesperación cuando hubo dicho estas palabras más bien fue que se las pensó escuchó tres golpes en la puerta corrió a abrir pensó que uno de sus hermanos lo necesitaba tenía que ser algo delicado para que se atreviera a ir en medio de ese aguacero cuando abrió lo que vio fue un niño de unos ocho años algo muy común en esos lugares enviar niños a dar razones lo extraño de este en particular es que no estaba mojado estaba completamente seco a pesar de la lluvia que caía el niño sin saludar le dijo el pacto está hecho desapareció en medio de la lluvia y la oscuridad a partir de ese momento las personas perdieron todo escrúpulo de entrar en aquel lugar tan hermoso la iglesia se abarrotaba de personas humildes descalzas el sacerdote estaba feliz y lleno de armonía los feligreses sentían que en verdad tenían un representante de Dios fue tanta la fama y acogida que la ceremonia de los domingos a mediodía se hizo tan famosa que no solo las personas del pueblo iban sin falta de ninguno también acudían de pueblos aledaños el alcalde estaba feliz esta buena obra le haría ganar de nuevo la alcaldía el cardenal estaba más alegre aún los rumores de aquel lejano pueblo llegaban a la curia en la capital y de allí al Vaticano pronto este último sería su lugar de estadía así pasaron días meses y años el alcalde fue reelegido el cardenal fue trasladado a Roma y el sacerdote rayaba en la santidad una noche a eso de las 8 el sacerdote volvía de comer donde una amiga se sentía pleno el hombre más alegre del mundo cuando unos 30 metros lo vio era el mismo niño en su cara angelical se dibujaba una sonrisa malvada el sacerdote había olvidado lo de aquella noche pero ahí lo recordó todo y se llenó de terror corrió a la iglesia allí era el único lugar donde se sentía protegido el niño lo siguió no corría caminaba despacio pero a medida que caminaba se iba haciendo más grande más y más grande cuando llegó a la iglesia era tan grande que cubría esta por completo esa noche no saben a ciencia cierta que ocurrió pero después de las 3 de la madrugada empezaron a doblar las campanas algunos peligreses sin saber lo que ocurría fueron a ver y encontraron al sacerdote colgado del campanario se había ahorcado las personas del pueblo estaban conternadas con aquel suceso después de esto enviaron a varios sacerdotes en reemplazo del que se había suicidado pero pronto renunciaban no solo porque después de las 3 AM siempre suenan las campanas también porque aseguraban que ven al sacerdote colgado del campanario y muchas veces se vio a un niño con una risa malvada parada en el altar mayor fue así que con el tiempo no volvieron a enviar ningún sacerdote allí los feligreses cerraron aquella iglesia a Cali Canto porque dicen que esta pertenece al demonio con los años fue abandonada por completo nadie entra allí es más nadie se atreve ni siquiera a pasar cerca porque aseguran que ayuden al sacerdote junto con el niño con el que hizo el pacto ellos están convencidos que en esa iglesia vive el demonio confesión escrito por Ale Morales Gómez en aquel entonces al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado aún así el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a su peligresa de denunciar cualquier caso del mismo decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio ni este ni ellas tenían tanto poder así que las debían combatir protegidos por su fe esto era lo que decía de puertas para afuera pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenían a las brujas también a la noche y al mismo demonio una noche cuando ya estaba cerrada la iglesia el viejo sacerdote rezaba encado a un cristo el clima se hizo frío un viento helado llenó la iglesia el sacerdote se puso de pie sentó un miedo inexplicable se santificó varias veces buscando protegerse de un enemigo que no podía ver no sabe de dónde apareció ya que todo estaba cerrado y una mejor caminando más que caminar levitaba no pudo ver sus pies así que parecía volar atribuyó esto a una ilusión óptica ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies el sacerdote sabía quién era pero nunca antes la vio en la iglesia esta sonreía una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote le dijo a este que quería confesar no dijo confesarse dijo confesar el sacerdote con su mano le señaló el confesionario pero esta no dio un paso así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie esperó que ella se arrodillara pero tampoco lo hizo dime hija preguntó él ella volvió a sonreír haciendo que él sintiera frío en su alma soy una bruja dijo sin más este quiso decir algo pero sus miedos no lo dejaban articular palabras por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello esta le respondió que porque así se elguía el único su aliado y confidente porque no podría delatarla porque aquello era secreto de confesión este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia el sacerdote en su impotencia de no poder decir esto lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer el viejo sacerdote murió con su secreto cuando el sacristán fue organizar la habitación para el nuevo sacerdote y encontró aquella nota nota que no tenía ningún nombre pero las referencias daban exactamente con quien era la mujer el sacerdote no llegaría hasta el día siguiente pero este decidió entregarle la carta y decirle quien era la mujer para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa se dice que esa noche esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer la bruja sonriente como siempre a él se le heló la sangre no sabía por qué pero esta no venía nada bueno se dice que le permitió vivir para que viera su poder pero lo que impediría contarlo al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol estaba vivo pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo se podría decir que era un vegetal pero consciente de todo cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo vio la carta pero para él no hacía referencia a nadie simplemente a una bruja de la región como éste apenas llegaba no tenía el porqué saber de la mujer y sus referencias la carta pasó a los archivos de la iglesia años después una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quien hablaba la misma pero guardó el secreto era su propia abuela la misma que murió de vieja en su propio lecho porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas terrenos malditos escrito por Anaís veloz historias macabras para no dormir aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito y es que para hacerte sincera jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura que tantos años creí que era un santo te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también acostumbrábamos a ir a misa de siete con nuestras faldas o vestidos largos cubiertas de la cabeza con un gran velo negro era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores ya que las únicas que no iban eran las prostitutas las brujas o las que deshonraban a su familia teniendo hijos fuera del matrimonio el padre francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa hasta que un día cegado por la avaricia comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa llegó hasta el punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural ciertos días mientras el padre contaba la limosna marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle padre francisco no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia ay hija con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas pues padrecito pidámosle a los del pueblo la mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos yo me puedo encargar de pedirles la cooperación y el terreno hija no pienses que será fácil conseguirlo y mucho menos nada barato ese no es problema padrecito mire don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia se fue al otro lado y que para juntar para casarse con margarita y esta no lo esperó se casó mientras Benito andaba afuera es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar se hizo de muchas tierras y pues no es que yo sea buzona padrecito pero deberíamos ir a hablar con él ya es muy viejo y ni hijos tiene dígame usted ¿a quién le iba a dejar todo lo que tiene? debería ser una obra de caridad usted nunca lo ha hecho menos ¿verdad padrecito? no hija claro que no Benito es muy querido por todos aquí ah ya ve padrecito pues que dones las tierras a lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito es que con tanto hijo que tuve nos faltó terreno para repartir verás que sí hija solo tienes que encargar de que Benito acepte al día siguiente muy temprano Malta fue a visitar a don Benito y este al verla se sorprendió bastante pues a pesar de conocerse de toda la vida Malta rara vez le dirigía la palabra ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de dos hectáreas para construir una iglesia más grande Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia y esta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del señor lo siento Marta me apena no poder ayudarlos esta vez viejo egoísta tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo no es eso Marta lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan demonios como era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse al llegar nuevamente con el padre le dio las malas noticias este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito Marta lo miró un poco asustada pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos las campanas sonaban avisando que la misa de Zeix estaba por comenzar nuevamente el pueblo acudía al llamado y al terminar la misa el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a pedrarlo hasta la muerte el padre Francisco asustado ante tal acto pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo construirían las tierras de Benito la nueva iglesia ya que según él las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito casi inmediato comenzaron la construcción pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción pues en la primera semana murieron cuatro de los trabajadores en accidentes bastante inusuales los pobladores temerosos decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera pero esto de poco o nada sirvió pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche por falta de personal para trabajar la obra se retrasó bastante cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico pues estaba al borde de la locura salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa este decidió seguir con la construcción por su propia mano lamentable una de las columnas colapsó repentinamente provocándole la muerte el padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de cuatro días y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra así pasaron los meses y los años hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás pero él no venía solo estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia pero a ellos no les fue mejor mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada buscaron un vigilante que cuidara por las noches la paja era bastante buena pero nadie aceptó ellos un poco molestos fueron por unas bolsas de dormir pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí cerca de la medianoche unos lamentos comenzaron a escucharse estos se levantaron a toda prisa solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío regresaron a dormir cuando uno de ellos comienza a gritar pero que demonios es eso dijo bastante perturbado al voltear el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato pues una de las imágenes de la virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida pero dios mío ¿qué es lo que está pasando? gritaba hacia sus adentros intentaba despertar desesperadamente su amigo pero sus esfuerzos eran inútiles en ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera cuando se escucharon unos pasos alzó la mirada y pudo ver claramente como el cura cincaba frente al altar como si se preparase para dar misa mientras el Cristo que estaba enfrente reía carcajadas burlándose de aquel padre fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar como pudo sacó arrastras a su compañero y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio les contó lo sucedido temiendo que lo juzgaran de loco pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito ahora las cosas comenzaron a tener sentido ellos jamás volvieron por ese lugar y hasta la fecha la obra sigue inconclusa muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar pero siempre terminan por salir huyendo no sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar o el alma del cura que paga penitencia por su terrible crimen hemos llegado al final de este episodio en la descripción del video está el link de la página de Anaís Veloz síguela recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un comentario comparte con un amigo para ayudarnos a crecer si aún no estás suscrito dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror a ver a ver se entore y va con dos un plan